Música Música Este pues el día de hoy el tema principal Y como lo estábamos diciendo desde el día de ayer, cómo se iban a empezar a mover toda esta cuestión del draft que se está dando allá en Cancún, bueno, para lo que fue la Liga MX, todo lo que fue las acciones de ayer miércoles, pues bueno, adquirió finalmente lo que va a ser este equipo de Chiapas FC, que igual también le traemos ahí una nota y que pues bueno, Jorge, si quieres puedes enseñar la portada y ya es un hecho confirmado. Y pues bueno, la portada del día de hoy del diario de Chiapas, la edición impresa lo da por un hecho y pues bueno, porque así es también López Chargoy lo dio a conocer dentro del draft y pues bueno, señores y señores, sin tanta magia, sin tanto que buscarle, pues sí, es un hecho. López Chargoy, así se va a llamar este equipo, el dueño de este equipo o el que precisamente va a ser el presidente López Chargoy, en entrevista lo dio a conocer, que afortunadamente para ellos la buena noticia fue eso, que lograron adquirir los derechos del nombre y en este caso el mote Jaguares, como es y así también por ende el escudo, el escudo que portaba la extinta franquicia que ahora se va a hacer llamar Querétaro, pues bueno, lograron también adquirir los derechos del logotipo y ahora también del mote y por lo tanto se van a hacer llamar Jaguares, en este caso todo parece indicar Jaguares Chiapas FC. Ahora sí, eso sí, lo dijo también López Chargoy, se verá por el color del uniforme, eso sí, esto ya se anda viendo qué color va a ser el principal tanto para el local como visitante, se ha hablado, se ha especulado mucho que es el color negro, pero pues bueno, veremos al final de cuentas cómo se va, cómo va a estar el color de este nuevo equipo, ¿no? Sí, Jorge, y pues parece ser que ya, ahí de poco a poco va tomando forma ese club. Por lo pronto el fútbol de primera división se queda todavía en el estado, vamos a seguir teniendo el balompié mexicano y como tú dices, el cambio favorable para las porras por los colores me imagino que van a seguir siendo los mismos. Falta ver el uniforme, diseño, la marca que la va a vestir, o sea, pero al menos ya, vamos a decir que... El hecho es que vamos a tener fútbol de primera división, falta que se dé a presentar, que se presente el equipo, como tú dices, la nueva piel que va a sacar ahora Jaguares Chiapas FC, que así va a ser el nuevo nombre que va a tener este conjunto chiapaneco. Encuéntrale en nuestro portal de noticias, diariodechapas.com.